No sabes quién soy, me llamo Bob Esponja y no te imagines lo que me gusta estar en forma Estoy cuadrado y soy amarillo, llevo siglos haciendo reír a viejos y a chiquillos Tengo un amigo que es una estrella de mar, se llama Patricio y tiene cara de cagar No me mola trabajar aunque parezca lo contrario, me he hecho trabajar pa' que me suban el salario Suban el salario, suban el salario, suban el salario, suban el salario, suban el salario ¿Quieres dejar de tocar ese pianito? Surprise, motherfucker Perdón Fran, buscar o salario, suban el salario, suban el salario, suban el salario por casa essential para arru interesting Astadt cura esta�ia, barro con la cantante, a fondo el salario, suban el salario, suban el salario 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué estás haciendo? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué estás haciendo? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué estás haciendo? ¡SURPRISE, MOTHERFUCKA!